Enseguida, el señor partido Uy, mi esposa, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso que se escuche a los novios, Fausto y Pérez. Enseguida tenemos, señor Raimundo Hernández y esposa. Fuerte el aplauso. Señor Raimundo Hernández y esposa, fuerte el aplauso nuevamente. Señor Raimundo Hernández y esposa, fuerte el aplauso. Y enseguida tenemos la señora Marcela Hernández y acompañante nuevamente fuerte el aplauso que pase a bailar a todos los novios. Enseguida tenemos el señor Arcadio Hernández y esposa. Señor Raimundo Hernández y esposa, fuerte el aplauso que pase a bailar a todos los novios, Fausto y Pérez. Seguimos. Continuamos. Fuerte el aplauso que se escuche. Fuerte el aplauso que pase a bailar a todos los novios, Fausto y Pérez. Seguida Hernández, mi acompañante, que pase a bailar a todos los novios. ¡Fuerte el aplauso! Seguimos, que se escuchen fuerte el aplauso para don Pedro Hernández y esposa. Aivan, fuerte el aplauso, Aivan. Grito fuerte. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, que se escuche la alegría! A continuación, seguimos. Sigue la señorita y la señora Angélica Romeo. Romero, y acompañante, que pase a bailar con los novios. La señora Angélica Romero, y acompañante, fuerte el aplauso nuevamente. A continuación, que pase a bailar el joven Francisco Rojas. Y acompañante, que se escuche el aplauso fuerte. ¡Bravo! 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 Enseguida venimos el señor José Luis, mi esposa, esposa en verdad, por los novios. ¡Woooh! ¡Bravo! Y que se escuchen fuerte el aplauso. Enseguida. Y pase a bailar. Todos los novios. Señor Ezequiel Movix. Y acompañante. Señor Ezequiel Movix. Y acompañante. Ahí va, ahí va. Fuerte el aplauso. Que pase a bailar. Todos los novios. Ahí va. Fuerte el aplauso. Nuevamente. Claro que sí, es un día muy especial para los novios. Recuerden que cada día es una historia. Y cuando hay historia, hay amor, por supuesto. Y este va para los novios. Fausto y Delia, esta noche, mil felicidades. Enseguida tenemos... Señor Alberto Fuentes y esposa. Que se escuche el aplauso. Fuerte, fuerte. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Alberto Fuentes y esposa. Que está se escuche el aplauso. Que está se escuche el aplauso. Y esta noche es una noche inolvidable para Fausto y Delia. Y esta noche la está pasando súper bien. Con todos los acompañantes. Con todos los acompañantes. Esta noche acompañándonos todos nosotros. Con los familiares, amigos, cercanos, por supuesto. Fausto. Fausto y Delia. Ok. Fuerte el aplauso. Hola. Fausto y Delia. Perla. A ver, una porra. Que se escuche, jóvenes. ¡A ver! A ver, la una, dos, tres. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡ ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡Los novios! ¡La VW! ¡¡Fuuhhh! ¡¡Fijos! ¡Abajo! ¡Abajo! Ok, le invitamos a los familiares cercanos que pasen a bailar con los novios y tú en general. Amigos, familiares de esta noche que pasen a bailar con los novios. Seguimos invitando a los que faltan por bailar. Amigos, familiares cercanos, que pasen a bailar. Hoy es 21 de diciembre. Quedan grabados en sus corazones. Un aplauso y dedigan en esta noche tan especial que la están pasando. ¡Mis felicidades! Les desea el grupo musical Mario y su poder musical esta noche. ¡Gualte el aplauso! Mario y su poder musical. ¡Eso! ¡Mis felicidades! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!